Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, puégalo, préndelo. Con latina, yo latino, every party to junto conmigo, la confundida completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV, y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, tú sabes, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. ¡Feliz Jueves Santo! Muy buenos días, día especial para todos los cristianos, para todos los católicos. Y bueno, realmente... ¿Para todo el mundo? Sí, para todos. La semana mayor sí, pero sobre todo para los cristianos, los que creemos en nuestro Señor. Semana importante, ojo Ernest, ya casi es viernes, ya estamos casi en el fin de semana. Mañana muchísima gente no trabaja, se la van a dedicar, uno se la van a dedicar al Señor, otro se la van a dedicar a ellos y otro van a parrandear y a pasar... Y otros se van para la playa, para los parques, aprovechan el fin de semana largo, imagínate. La playa va a dedicar así porque también el clima va a ser excelente. Exactamente. Hay para todo el mundo. Y hablando de Jueves Santo, hoy en el secuento de viaje vamos a visitar Jerusalén, así que vamos a enseñarles los lugares más sagrados de esa ciudad tan importante, la tumba del Señor, vamos a enseñar el santo sepulcro, todo eso. Así que espero que no se lo pierdan más adelante en el programa que tenemos hoy preparado para ustedes. Y tenemos cantidad de cosas para hoy, señores, viene por ahí noticias, tenemos invitados especiales y queremos que ustedes en este día tan especial, bueno, pues lo compartan aquí en Buenos Días con nosotros. Así es, bueno, esto es Ricky. No hay chiste, no hay chiste, ya. Así que guarden las armas, estábamos aquí preparados con los armamentos, pero no, hoy no tenemos la necesidad de disparar nada porque no hay chistes pesados hoy. Oye, déjame decirte. Y la vecina también está escondida, fíjate, no salió. El burro la tiene, la tiene amarrada. El tema es que ella se asoma nada más que cuando llega. Cuando ella ve a Ricky, ella se las arregla y se le escapa el burro. De resto no. Oye, quiero saludar a la familia Escobar. Ayer estuvimos, no de funeral, sino celebrando la vida de un hombre que falleció a los 99 años y medio. Y murió como vivió sonriendo. Se durmió, no se despertó. Pero ayer en la iglesia Espíritu Santo, en Safety Harbor, fue de celebración. No se sentía ningún tipo de tristeza. Yo dije, oye, estas son las cosas que a veces cuando tú pasas a través de toda tu vida. Por supuesto, la mayoría de sus compañeros no había nadie porque a los 99 años ya él había enterrado casi todo el mundo. Pero la familia cercana tenía una felicidad y una armonía tan bonita. El padre, pues, es sensacional. Y definitivamente, un saludo muy grande. Ay, nos ven en Safety Harbor. Hoy nos están viendo allá la familia Escobar. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y nada, pues, siempre hay que celebrar la vida de las personas. Sí, celebramos la vida de las personas. Yo sé que es difícil cuando nos separamos de un ser querido, pero es mejor celebrar la vida, recordar todos los momentos bonitos y felices que estuvieron junto con nosotros. Bueno, pues, para esa celebración tan grande que fueron estos 99 años y medio nación, 1915, hasta ahora. ¡Wow! Sí, un gran abrazo. Y, bueno, pues, los queremos mucho y síganos viendo. Oye, y el tema de hoy, Clara, va a ser si prefieres las cosas arriesgosas o seguras. O sea, si te arriesgas a hacer cosas que tienes que hacer o prefieres ir a lo seguro. Bueno, yo me arriesgo si lo tengo que hacer, pero yo creo que como la mayoría de los seres humanos nos gusta ir a las cosas seguras. Pero sí hay que tomar riesgos de vez en cuando, pues, se hace. Pero de todas maneras, más adelante vamos a conversar todos nosotros y vamos a tener también las opiniones de personas en la calle. Porque ese es el tema de hoy. Y muchas personas, si no se arriesgan, las personas que han triunfado en la vida, muchos de ellos dicen que si no se hubiesen arriesgado a hacer lo que hicieron, no hubieran llegado a donde están. Así que hay veces que hay que considerar los riesgos un poquito más antes de descartarlos. Vámonos para el otro lado del estudio. Los galácticos están allá, ahí están Emilio y Norman. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¡Emilio! Aquí estamos de vuelta, un gusto verte. Echamos muchísimo menos de menos ayer. Gracias, Emilio, también. A mí me gusta que vengas y que ves tú las noticias. En fin, ¿qué va a haber hoy en las noticias, hablando de todo un poco? Bueno, entremos en materia. Ayer se realizó una ceremonia de juramentación para el señor alcalde de la ciudad de Tampa, el carismático Bob Bunhorn, que ya inicia prácticamente su segundo mandato. Por allí hay unos analistas políticos que se han adelantado a especular sobre una posible decisión que el buen alcalde de la ciudad de Tampa tendría en mente. Esto estaremos hablando más adelante. Una noticia que también conmovió a la opinión pública, sobre todo a nivel local y estatal, ha sido la muerte de una pareja que fue lamentablemente víctima de un conductor que se estrelló contra su vivienda, nada más y nada menos que cuando ellos dormían. Y lo grave del caso también es que la mujer que pereció en este accidente estaba embarazada y ya tenía cerca de ocho meses. ¡Qué horror! ¿Algo más quieres que te cuente? Porque te veo como muy serio, muy consternado. Bueno, no, si quieres... No, 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 al revés. Tú sabes que yo las noticias me encantan. Es lo primero que yo hago por la mañana a levantarme, a mirar qué es lo que ha pasado en el mundo, pero después tengo la suerte que no tienen ustedes de que yo vengo aquí y me lo cuentan. Aquí pasa algo bien interesante. Hay un caso que se está en este momento dilucidando y tratando en la ciudad de Orlando y es el tema de un joven de 20 años que asesinó a una compañera de vivienda hace algún tiempo y posterior al crimen tuvo sexo con el cadáver. El tipo estaba argumentando que estaba loco, estaba tratando de supuestamente aparentar una enfermedad, pero una fiscal le ordenó un nuevo análisis y la doctora que lo atendió dijo, Señor, esto es puro cuento, a enfrentar juicio. Así que esto lo estaremos comentando más adelante. Algo también muy interesante es que el día de ayer el también influyente senador Bob Menéndez fue acusado de corrupción oficialmente. Esto es un tema que le está dando la vuelta no solamente a la comunidad hispana, sino a todo el país, porque recordemos que este senador de New Jersey, pues cubanoamericano, por cierto, tenía, digamos que mucha credibilidad en el entorno político y esto ha manchado su hoja de vida. Y de igual manera les estaremos contando... Es demócrata, para que vayan sabiendo. Bueno, eso lo dices tú. Es demócrata. No, si es demócrata, yo sé. ¿Tienes algo contra los demócratas? No, pero yo me gustan más los otros. ¿Y tu presidente cómo está? Déjame, ahora lo veremos. Dejemos quieto, Obama. Y ayer, algo curioso, los presidentes de Lufthansa y German Wins hicieron una ceremonia, o participaron mejor, de una ceremonia en honor a las víctimas que perecieron en la tragedia aérea la semana pasada. Y lo curioso del caso es que habían decenas de periodistas que estaban buscando respuestas, pero estos dos influyentes empresarios o presidentes de estas dos compañías se negaron a contestar, le dieron la vuelta y se fueron. Si te parece, vamos un momento a Orlando y después continuamos, que tengo que hacerte una pregunta. Vámonos a Orlando. Buenos días, amigos. Adelante. Good morning, mis latinos. Buenos días, mi gente. Les saluda a Aurelín Martínez. Y aquí me estoy dando un cafecito con mi amiguita Nirva Rodríguez. Cheers. How are you? Salud. Happy coffee para todos. Happy coffee. Yo me estoy tomando un cappuccino con la espumita y con la canelita. ¿Cómo te gusta a ti? Este es cortadito porque me gusta fuertecito. A mí me gusta de vez en cuando fuerte también. Especialmente por la mañana. Exacto. Sí, eso se necesita. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Nirva? Bueno, pues sabes que aquí en Buenos Días Latino y Mira TV estamos totalmente comprometidos con la enfermedad de Alzheimer. Y yo me di a la tarea de poder conseguir información bien valiosa para los amigos televidentes sobre esta enfermedad. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el apoyo familiar, sobre los ejercicios, sobre la dieta, caregivers, entre otra información bien importante. Así que tienen que sintonizarlo. Sí, si usted o algún familiar está padeciendo o conoce de alguien, llámelo, que se siente, que esté con nosotros aquí en Buenos Días Latino, porque vamos a estar educando y dándole un apoyo bien fuerte. orientando al público para que puedan poder lidiar con toda esta situación. Bueno, entonces ahora amigos seguimos, nos vamos a los estudios en Tampa. Que siga Buenos Días Latino. Muchísimas gracias, Orlando. Oye, qué bien está Orlando últimamente. Está creciendo aquello que para aquí. Y tenemos unos estudios bellos. ¿Por qué lo dices? ¿Te gusta la rubiesito? ¿Te gusta la peli negra? No, 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 no. Simplemente Orlando. Porque tú eres un hombre que le entra todo, ¿no? No, es que el otro día estuve en Orlando y me encantó. Ah, bueno. Déjame que te diga. Y tengo que ir allí a Disney y tal. Antes de pasar a BDL quería hacerte una pregunta. No es política. O sea que relájate. ¿Tú qué prefieres? ¿Arriesgarte o ir a lo seguro? Bueno, creo que los riesgos se deben contemplar en la vida para lograr ciertos objetivos. Yo, en mi experiencia personal, lo he hecho en muchas ocasiones. Y aunque al principio el temor, las dudas y esa incertidumbre o el mariposeo que sientes como que trata de paralizarte, después te das cuenta de que tomaste una buena decisión. Toma tiempo para analizarlo, pero evidentemente arriesgarse vale la pena. De este tema vamos a estar hablando al final del programa, aproximadamente nueve, nueve y cuarto, por ahí, después de las noticias. Y ahora, pues, con el permiso de ustedes, el tuyo, naturalmente, nos vamos a BDL. Vamos, vamos. A ver qué pasa. Bueno, ya estamos por acá de regreso. Corre, corre, caballito. ¿Tú no te acuerdas de Marisol? Sí, claro. Marisol, ¿qué eres? Marisol, lo cantaba. Marisol era Pepa Flores. Marisol de España. Cuando la descubrieron que era una niña muy bien. Ahora se ha hecho del Partido Comunista. Bueno, siempre ha sido del Partido Comunista. ¿Cómo está ella de salud? Ella había tenido cáncer. Ella, no lo sé, creo que está muy bien. Hace muchos años. Es una mujer, dudo que tenga muchos problemas de salud porque es una mujer vegetariana y además es muy delgada y muy... Muy bonita. Es raro. Muy bonita. Era muy bonita. Siempre fue muy bonita. Oye, muchachos, hoy también, creo que más adelante lo vamos a tener un día como hoy, se están cumpliendo años de la desaparición física del Papa Juan Pablo II. Sí, sí, señor. Que él falleció en el 2005 un día como hoy, aunque esta era una noticia que se esperaba mucho, pues causó muchos estragos en la comunidad católica y en la no católica. Recordamos que él hizo 104 viajes en 130 países. Fue el más. Sí, fue el Papa viajero que le decía, vimos que en los últimos años se vio muy deteriorada su salud, él tuvo Parkinson, tuvo cáncer, tuvo varias operaciones. E inclusive un atentado en 1981, a lo cual él sobrevivió a todo esto. Más de tres millones de personas viajaron a Roma para sus exequias. Es que nada. Y hoy se está... Y es santo. Era para menos. Hoy es santo. Es santo. Juan Pablo II. Gracias a Juan Pablo II, la libertad religiosa empezó, bueno, quizás es la libertad religiosa como tal, pero bueno, hay mucha más libertad religiosa ahora en Cuba, gracias a los esfuerzos que le hizo cuando estuvo allá, ahora se permiten procesiones, se permiten que se observe navidades. Porque gracias a él y al presidente Reagan cayó el comunismo. Ahí cayó el comunismo. Gracias a él. Eso es. Eso es. Y recordamos también que fue el primer Papa no italiano en 456 años. En México, ese fue, y es muy querido. Juan Pablo II fue una persona extraordinaria y yo creo que lo que a él le mató realmente fue el atentado, porque él nunca se recuperó, no fue el mismo ya, después de ese atentado que tuvo, de Ali, Ajka, o no sé cómo se llamaba este señor. Que después fue y lo perdonó a la cárcel. Fue y lo perdonó, ¿eh? ¿Qué narices tuvo el Papa para... Ustedes saben la historia del atentado, ¿verdad? Sí, sí. Que estaba ya dicho en las predicciones de Fátima. De Fátima. Estaba ya dicho el atentado que le iba a suceder. Que nos falta todavía la tercera o la cuarta predicción, ¿no? Nos falta todavía. Yo creo que ya la dijeron, pero no se ha revelado. Sí, no, de la conversión de Rusia, Rusia está convertida hace muchísimo tiempo, lo que pasa que, claro, Putin y la iglesia, la iglesia ortodoxa rusa, están en un juego porque... un juego político ahí, ¿sabes? De eso hablaremos un día porque es interesantísimo lo que está pasando porque Putin es comunista totalmente y no cree nada en esas cosas. Por supuesto. No puede prescindir de la iglesia porque la iglesia les ha ayudado siempre, inclusive al Partido Comunista. Y se le puso las manos atadas. El colmo. Bueno. Señores, y es que comenzamos ahora sí con BDL y queremos enseñar si perritos y gatitos y todo eso es lo que a ti te gusta. A ver, eso es importante. Vamos a enseñar. Esto es lo que está trending, trending. Ajá, el nuevo descubrimiento de los japoneses y es que ya tenemos la cebolla que no nos hará llorar. A ver. Ay, Dios mío. Ya lo han modificado genéticamente. Ajá. Ajá. Y es que una empresa japonesa logra crear esta variedad antilágrima, bloqueando las enzimas que producen los compuestos que hacen llorar a los cocineros. La empresa no anunció por el momento cuándo comenzará a comercializar esa cebolla, pero en el 2013 estos investigadores habían ganado el premio IG Nobel de la Universidad de Harvard por haber descubierto el proceso bioquímico por el cual la cebolla no hace que la gente llore. Bueno, una vez ganado este premio se dedicaron a investigar las enzimas de la cebolla para crear la nueva variedad. Así que pronto veremos la nueva cebolla en el mercado. Déjame decirte que no pienso comprarla. Ni yo tampoco. Yo todas las cosas que estén modificadas. Todo lo que esté alterado. Además hay una... Efectivamente. La cebolla está para que tú llores. Exacto. Y además... Es para que quieras llorar por una cebolla y no por un hombre. Y si te causa un mal me he visto peor después. ¿Quién sabe si te da otro tipo de enfermedad? Hay un truco. El truco del almendruco. Si usted cuando va a pelar una cebolla se coge parte de la cáscara y se la pone aquí encima de la cabeza. ¿Cómo? ¿Aquí? Yo sé que es una escena ridícula. Lo sé. Pero si tú te pones aquí una parte de una cáscara aquí arriba mientras tú partes la cebolla... ¿La telita o la cebolla? No lloras. Haga usted la prueba en la cocina ahora mismo y nos llama aquí por teléfono y me lo deja usted. Ajá. Yo te tengo otra. Tú metes la cebolla en agua, la parte por la mitad la metes ahí en agua media hora y ya después la puedes picar. Pero le estás quitando... No, no lloras. Ya le estás quitando sabor y le estás quitando... No, no le quitas nada. Después cuesta trabajo picarla porque se pone muy suave. Pero no te queda la cabeza oliendo a guaral de morcilla. Pero ¿qué más da? Oye, no todo el mundo podemos oler a Channel 5. ¿Es una de las telitas? ¿Una de las telitas? No, una cáscara. Una cáscara y te la pones a la boca. Una cáscara completa. Una cáscara completa. Tú partes la cebolla, ¿no? Le partes, por ejemplo, la parte del bulbo. ¡Bum! Le haces un corte y te lo pones aquí. Yo compro esto que es muy ridículo. Yo lo hago. Y Lola se me queda mirando así. ¿Y a usted qué le pasa? Pero no lloro. Y si no, señora, usted que nos está viendo ahora mismo, vaya a la cocina, coja una cebolla, haga lo que yo le estoy diciendo, lo parte, se lo pone usted aquí arriba y siga usted cortando y pelando la cebolla. Mira, si usted nos quiere llamar, aquí, ¿cuál es el teléfono? 221-3100. Y nos lo diga, a ver si funciona o no funciona. ¿Por qué modificar genéticamente? Aquí está el número de teléfono. 8-321-3100. Y nos lo deja saber. Eso sí, si tiene esposo, déjenme decirle que ojalá que se haya ido a trabajar. O mándenos una foto, ¿verdad? Claro, que nos manden lo que sea a info, arroba, buenosdianlatino.com y la ponemos después. La persona con la cebolla no es necesario modificar generalmente nada. Muchachos, hay una cebolla ahí en la cocina, vamos a hacerlo nosotros mismos. Y yo estoy en contra de que se modifiquen los alimentos que nos tenemos que comer, porque nosotros, las células nuestras se pueden modificar con esas cosas también, porque nosotros somos lo que comemos, después que si es cáncer, que si esto, que si lo otro. Oye, por favor, como es natural. Pero de ahí a que te pongas la cáscara de una cebolla. Ahora lo sabremos. Vamos a ver, envíenos su foto. Y ahora nos vamos a ver un movimiento artístico, amigos, que ha nacido en las calles de Vigo, España, con el propósito de convertir esta ciudad en un referente turístico del arte. Así que vamos a verlo adelante. Es que es bello, Vigo. Es arte nacido a pie de acera, una de las grandes sorpresas que deparan las calles de Vigo. Sus paredes más desangeladas se han convertido en lienzos en los que estalla la creatividad. En una galería de arte tienes que ir para ver. Aquí nada más que tienes que pasar para ver. Son obras como el canto a la vida de Xavier Magallá, es plasmado en el muro de la Pinacoteca, o el delirio onírico de Líken, a 25 metros de altura. Han emergido para dignificar las superficies más humildes del paisaje urbano e incluso rescatar rincones completamente olvidados. Es un espacio que estaba degradado. Mi idea en un principio era conservar una zona en la que la gente pueda pintar. Trece de los artistas vigueses más prestigiosos se han volcado en estos murales. Con temáticas y técnicas muy diferentes, tienen en común el reto que supone su gran formato. Cuando te acercas al mural, todo está un poco deformado. Entonces tienes que cada X tiempo bajar y verlo. A medio camino entre la pintura académica, el graffiti y el diseño, es este un arte creado en la calle y para la calle, impulsado por la vocación cosmopolita de la ciudad. Nuestro objetivo es que no haya ni una sola medianera, ni un solo muro en la ciudad, donde no haya una actuación, convertirlo gris en belleza. Y la intención es continuar pintando, hasta hacer de Vigo un referente turístico de la convivencia con el arte. El proyecto aspira a convertir las calles de Vigo en una auténtica galería de arte al aire libre, en la que es imposible pasar y no mirar. Y es que en esta ciudad se puede encontrar la inspiración a la vuelta de la esquina. El Vigo muy bonito es en La Coruña, en Galicia, realmente. Estuve una vez allá de pasada, a mí se me había pasado, me había olvidado. Pero bueno, para Ciudad Bonita, porque claro, ahora la están llenando de arte, pero para Ciudad Bonita, 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 Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, eso no tiene parangón. Y ahí más, es una ciudad universitaria llena de juventud por todas partes y de amor. Tenemos que ir para allá. Hay que ir para allá. Pero fría. Yo estuve en el verano y había frío en el verano. Sí, hace mucho frío. Es que Galicia es muy alto. Y además Galicia está muy relacionado con la parte de Gala, de la Galia, de Inglaterra. Inglaterra. Porque por eso se llama Inglaterra. La gente hoy día no sabe esas cosas. Cuando eso fue conquistado por Julio César, conquistaron In-Gala-Terra. O sea, el país que está más allá in, más allá en latín, más allá Galia-Terra, de la Galia, la Galia-Francia. Entonces, por eso se llama Inglaterra, porque es el país más allá de la Galia. Interesantísimo. ¿Se enteran? ¿Te enteran en mente? Eso te explico, Federico, ¿no? Porque es así que... Oye, ¿sabes qué? En Puerto Rico están haciendo lo mismo en unos barrios marginales. Están empezando a pintar las casas y las personas lo han permitido de diferentes colores y hacer todo tipo de pinturas y grafitis para... A mí me parece que... Y ha traído vida nuevamente a esa sección de San Juan. Sí, sí, que primero que pones a trabajar el arte urbano. Pones a trabajar a todos esos muchachos que quizás estaban haciendo grafitos sin ton ni son. En estos momentos puedes destacar, y en Brasil también, pueden destacar a toda esta juventud que no sabe dónde poner sus ideas. Y esto, inclusive, los va orientando hacia qué es lo que quieren hacer en un futuro. Eso es muy bueno. Y los va haciendo un famoso. Entonces, ellos nada más ven lo que ellos han hecho, su arte, pues eso se va... Se ha ido regando a través del mundo. Mientras nosotros ven el arte de verdad, antiguo... No importa lo que pinten cuando... Porque fíjate, ellos ahí cada uno tiene su idea. Bueno. Y se ve mucho más bonito. Porque había unos gráficos. Aparte de eso, no, había... Aparte de eso, y antes de terminar, es que muchas de esas pinturas, después que están deterioradas, ellos mismos, las reestructuran, las vidas. Sí, eso es bueno. Entonces, yo creo que se va a mantener la ciudad. Y se ahorran dinero para pintar las casas. Y tenemos acá, incluso, a un miembro de nuestro equipo, que es pintor, que creo que ha pintado un mural grandísimo en San Pírisburg. En San Pírisburg, en el depósito ese de gasolina. Exacto, uno de los murales que está allí está pintado por... A Ramoncito le voy a entrevistar yo aquí un día. De Ramón, ahí está. Cuando él quiera. Sí, sí, sí. Porque tiene unos cuadros maravillosos. Aquí no lo habéis visto pintar. No sabía que pintaba. Y lo vendé, lo vendé. Me acabo de enterar por ti que él pintaba. Y del mural, tampoco sabía que era el mural lo que he pintado. Porque él hace cámara muy bien y todas esas cosas. Pero pinta, señores. Es una maravilla. Tampoco te pases mucho, Ramoncito. Tampoco. A ver, mírale ese. Ahí está Ramón. Ah, sí. Ríete un poquito, hijo. Venga. Bueno. Bueno, seguimos, señores. Seguimos. El hockey sobre el hielo es uno de los deportes más intensos del mundo, aunque parezca que no. Y encerrados por un pequeño muro de cristal, deslizándose sobre el frío hielo. Los jugadores algunas veces pierden los nervios en estas jugadas. Veamos por qué. El hockey sobre hielo permite las peleas dentro del partido hasta que uno de los contendientes toca el hielo. Dale, dale. Y no sé, si no, que se lo digan a Ryan Olsen, jugador de los Winnipeg Jets, que sufrió una dura paliza tras pelearse con uno de los rivales durante el partido. Sí, señor. ¿Qué le pasó al jugador? Bueno, pues que acabó tan magullado, señores. Le dieron hasta por el apellido que para darle normalidad a algo que le parece parte del juego, publicó sus heridas. O sea, las heridas que había tenido en la cara en todas las redes sociales. Y no cabe duda de que Olsen salió muy mal parado. Pero es el único deporte que permite eso. Sí. Ellos no quieren y se paran, pero no castigan a nadie por pelearse. Te pegaron una paliza que te montan. Hombre, no vea tú. Yo conocía el... Porque, claro, hacer hockey sobre hielo es caro, es difícil, tiene que ser en pistas. Claro, yo lo conocía, en España se juega mucho, pero es sobre hierba. Sobre hierba. Y las palizas son las mismas. Le pegaron una paliza que te montan. Sí. Ya, no sería hockey. Pero, no, 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 es hockey sobre hierba. Eso es el origen. Después pasó en evolución al hockey sobre hielo. Porque, claro, ahora tenemos unas pistas maravillosas sobre hielo, hasta en el mall las tienes ahí, unas pistas maravillosas. Y cabe recalcar que nuestro equipo, los Lightning, se encuentran en las semifinales, están en las eliminatorias para el campeonato nacional de hockey. O sea que ahí estamos, tenemos que estar siguiendo a nuestro equipo. Y no hay nada más divertido, y será duro o un deporte rudo, pero no hay nada más divertido que ir a ver un partido sobre hockey. Eso me han dicho. La emoción, yo he ido, y la emoción, lo que se hace, lo que se... Como ellos llevan el juego, es divertidísimo. Así que yo los invito a que apoyen, no solamente nuestro equipo, sino que ustedes vayan y disfruten, y no es caro, y no es caro las entradas. Tenemos cumpleaños. Hay cumpleaños famosos. Hoy la gente empieza a cumplir años ya, ya se va, porque... ¿Quién está cumpliendo años hoy? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién está cumpliendo años? Me parece que son... Tenemos a... ¡Rosalí Sánchez! ¡Uy! ¡Uy, una belleza! Bonita es. ¡Uy, preciosa, espectacular! La bella puertorriqueña cumple hoy 42 años. La ciudad de abril del 73 en Puerto Rico. ¡Regata de dos patas! Mira, la mella tuya. ¡Ay, la pajutana del barrio! Ella es tía de... ¡La rata de dos patas! Yo creo que dicen que es tía de la vecina. Sí, es tía de la vecina. Ella nació en... Oye, es 68 años. Esta paca, la del barrio, es tremenda. Yo la he visto cantar así a los hombres, que le dicen... Bueno, dice, sin olvidar. La rata de dos patas. Sí, sí, sí. Que te fue la guagua, todo eso. Bueno, le dicen de todo. Lo que nosotras no nos atrevemos a decirle. Vámonos. Ella es nuestra representante. Bueno, amigos, tenemos que irnos a una breve pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar viene lo último de las noticias y los deportes. Y también, mucho más adelante, usted no se pierda lo mejor de la moda con Judy, que está para Semana Santa. Judy, uf. Y además, desde Orlando continuamos con la campaña Algo le pasa a mi héroe. Y esta vez será la entrevista a Elizabeth Valencia, de Angels for Kids, que nos hablará del Alzheimer. Así que no se la puede usted perder. ¡Gracias! ¡Gracias!